¡Suscríbete al canal! Aquí, en particular, yo me he olvidado completamente que soy actor. Cada vez que tengo que volver, se me hiela el corazón. Y recuerdo muy la mirada del Pepe, que yo no voy a poder interpretar. Era una mirada carregada de fuerza. Por cierto, se han hecho la placa de tórax. Ya verán que pocos reirán luego. Se emmenaca en una cantonada, en una mena de balconet i davant del mar. ¡Aznar! ¡Hijo de la gran puta! ¡Vete a veranear a Bagdad! José Mari Matamoros, mandáguera. 3.000 persones pendent de la seva boca. Durant 3 hores. I només sabem les bromes que feia. 3.000 persones pendent de la seva boca.